¿Qué le parece una actuación del Ministerio de Guardas? Una magnífica idea. ¿Qué pasa? Atención, querido pueblo, ilustre pueblo de Estella, deja la voluntad de escuchar a esta pobre angelilla que les ofrece su cantar. Los caminos recorremos porque haces el frío al árbol, nos ofrecemos desatrabando, es una gran cantidad de pocos bocadillos que tenemos, y así va por el mar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!